Música Oh, Susana La pierna lana Mi oído opinó Y la mano lana Tú, Susana Estamos juntos bajo el mismo cielo Y como quieres, es lo que quieras Si me das lo que me das Tú, lo vas a ver No, lo vas a ver Llévame contigo Llévame contigo, mi amor Oh, Susana Tú, lo sientes blanco El cubillo opinó Sabe viento de poder Oh, Susana Estamos juntos bajo el mismo infierno Y como quieres que no me duela Si me das lo que me das Tú, lo sabes Tú, lo sabes Tú, lo sabes Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo, mi amor Llévame contigo, mi amor Tú, lo sabes Tú, lo sabes Tú, lo sabes Llévame contigo, mi amor Llévame contigo, mi amor Llévame contigo, mi amor ¿Cómo quieres que no te quieras? En el fin camino, en el fin del final En el fin camino, en el fin del final En el fin camino, en el fin del final